Saludos Mentes Curiosas, hoy vamos a comenzar con el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. Vamos a ver qué encontramos porque sé que va a ser un paseo increíble, entonces bienvenidos. Vemos un murciélago que nos recibe. Para adultos, yo no traje mi carnet de docente hoy, trae la cartera chiquita. Y para los niños, después de 3 años, 17 pesos, tienen que tener en cuenta que solo se puede pagar en efectivos. Y para los discapacitados y mayores de edad, no pagan. Bueno, aquí podemos ver algunas de las mentes más famosas de la historia. Voy mi amor, vamos, vamos, yo te sigo, yo te sigo. En este episodio los invitamos a embarcarnos en un divertido viaje para descubrir los orígenes de nuestro universo. Este viaje que nos llevará desde el Big Bang hasta los inicios de la vida en nuestro planeta y al mismo tiempo aprenderemos sobre las grandes mentes humanas que nos trajeron hasta aquí. Tengan en cuenta que aunque estos conceptos hoy en día parecen obvios, en su momento fueron revolucionarios. Comencemos. Claudio Ptolomeo fue un astrónomo y matemático griego que vivió en Alejandría. Es conocido por su modelo geocéntrico que situaba la Tierra en el centro del universo. Esta idea dominó el pensamiento astronómico durante más de mil años, pero Ptolomeo además dibujó los primeros mapas del mundo plano como se le conocía hasta el momento. Está explicada la ciencia. Aquí por ejemplo lo que estamos viendo es toda la explosión del Big Bang y la creación del universo. Esta historia comienza hace unos 13.800 millones de años con un evento conocido como el Big Bang. Esta gran explosión no solo creó el espacio y el tiempo, sino también toda la materia y la energía que existe en el universo hoy en día. Nicolás Copérnico fue un astrónomo y matemático polaco, conocido por formular la teoría heliocéntrica, que muestra que los planetas giran alrededor del Sol y que la Tierra no es el centro del universo. Esta idea marcó el inicio de la revolución científica, influyendo en el desarrollo de la astronomía y la ciencia moderna. Hay una parte aquí enfocada también a la química. Galileo Galilei fue un físico, matemático y astrónomo italiano. Es considerado como uno de los padres de la ciencia moderna. Mejoró sustancialmente el telescopio, lo cual le permitió confirmar las teorías de Copérnico. Su enfoque en la observación y la experimentación sentaron las bases del método científico. Galileo se enfrentó a la Inquisición por sus ideas, siendo obligado a retractarse y a vivir en arresto domiciliario gran parte de su vida. En su inicio, el universo era un lugar extremadamente caliente y denso, pero a medida que se expandía y se enfriaba, las partículas comenzaron a unirse, formando los primeros átomos. Nicolás Esteno fue un científico danés, conocido como uno de los padres de la geología. Inició su carrera en la anatomía, pero más tarde desarrolló principios fundamentales como la ley de la superposición, que establece que las capas de roca más antiguas se encuentran debajo de las más nuevas, sentando las bases para la geología moderna. Por el paso del tiempo, la gravedad comenzó a juntar la materia, formando estrellas y galaxias. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, se formó hace unos 13.200 millones de años. Isaac Newton fue un físico y matemático inglés, ampliamente reconocido como una de las figuras más influyentes de la historia de la ciencia. Es famoso por formular las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. Su obra transformó la manera de entender el universo, convirtiéndolo en uno de los padres de la revolución científica. Dentro de una de estas nubes de materia, hace aproximadamente 4.600 millones de años, nació nuestro Sol. Con la ayuda de la gravedad, la estrella absorbió grandes cantidades de gas y polvo a su alrededor para formar la base de nuestro sistema solar. James Hutton fue un geólogo y naturalista escocés, considerado como el padre de la geología moderna. Su obra mostró que la Tierra es mucho más antigua de lo que se pensaba, y que su aspecto es el resultado de procesos naturales lentos y continuos, como la erosión y la sedimentación. Nuestro planeta comenzó a formarse a partir de un proceso llamado acreesión, donde la materia se une bajo la fuerza de la gravedad. A medida que aumenta la masa, también aumenta la gravedad, absorbiendo cada vez más materia. Con por el oxígeno fomentando la Tierra, el hierro proveniente de los volcanes que se encontraba en el piso submarino, comenzó a oxidarse. Debido a este proceso, cientos de millones de años después, la atmósfera, antes caliente de oxígeno libre, pasó a ser rica en este elemento. Esto es conocido como el gran evento de oxidación. Stanley Lloyd Miller fue un bioquímico estadounidense, famoso por su experimento en 1953, que simuló las condiciones de la Tierra primitiva, y demostró que los componentes básicos de la vida, podían formarse a partir de compuestos simples, ya presentes en el planeta, al ponerlos al contacto con la electricidad. La atmósfera primitiva de la Tierra estaba compuesta principalmente de dióxido de carbono, agua, metano y amoníaco, muy diferente a lo que tenemos hoy en día. Aunque con el tiempo, la liberación de gases, producto de la actividad volcánica, formó los primeros océanos. Inicialmente la Tierra era una bola de roca fundida, pero con el tiempo, esta se enfrió y se formó una corteza sólida. La actividad volcánica y los impactos de meteoritos y cometas, trajeron hasta aquí el agua y los compuestos químicos esenciales para la vida. Carl Sagan fue un astrónomo cosmólico, y escritor estadounidense, reconocido por una serie de televisión llamada Cosmos y su libro Contacto. Estas popularizaron la astronomía y la comprensión pública de la ciencia, generando un gran impacto en la cultura popular. La presencia de agua líquida fue crucial para la aparición de las primeras formas de vida. Los océanos primitivos proporcionaron un entorno donde los compuestos químicos formaron las primeras moléculas orgánicas. Hace unos 3.800 millones de años, en estos océanos primitivos, surgieron las primeras formas de vida, microorganismos que comenzaron a liberar el oxígeno a la atmósfera y tras millones de años, transformaron radicalmente nuestro planeta, dándonos este preciado gas. En punto de las 12 del día, va a ocurrir una visita guiada en la Sala México Mega Diverso. Entonces, bueno, esta primera parte del museo, esta primera sala del museo, a mí me encantó, me pareció súper interesante, porque es sobre el origen del planeta, el origen del planeta Tierra y cómo está ubicado el planeta Tierra dentro de la galaxia. Habla de elementos de química, habla de planetas, habla del ADN y de las primeras formas de vida. ¿Qué fue lo que más te gustó a ti? Los cristales, la arena, las pantallitas, los cuadros, los fósiles, donde estaban los cuazos, la historia. Cómo empieza todo el origen de la evolución, cómo van narrando todo desde el principio, cuando se ingresa esta sala, es espectacular. Sí, esto para los niños es increíble, porque es un museo interactivo, entonces hay cosas que tocar, que mover, que escuchar por todos lados, y eso a los niños les encanta. Y aquí entonces vamos a pasar a la segunda sala, que es donde están los fósiles. ¡El dinosaurio! Y así, desde los primeros instantes del Big Bang hasta la biodiversidad que tenemos hoy, la historia de la Tierra es una evolución y transformación constante. Cada aspecto de nuestro planeta, desde su composición química hasta su geología y su vida, nos cuenta una parte de esta épica historia. Gracias por su compañía en este viaje por nuestros orígenes. No se pierdan la segunda parte la próxima semana. Si llegaron hasta el final, no olviden darle un like, suscribirse al canal, dejar sus comentarios y preguntas, y compartir este contenido con otras mentes curiosas. Hasta la próxima semana, manténganse curiosas.